Me invadirá, ¿o no? ¡Bien! ¡Qué bueno eres, tío! Un Forge Voy a hacer exactamente lo mismo en su blue, ¿eh? Me importa tres huevos Es más que hallear alba, chicos ¡Ayuda, por favor! Bien Le sacamos pasta porque el tío habrá pusheado menos uno Para los que estéis jugando... A ver, a ver ¿Eso es legal y tenorio? Voy a hacer que me cancelen la promo No, no te va a caer autobank si pasas links ¿Podéis pasar links? Bueno, sí, creo que sí Vale, vale, entonces sí Pues para hacer lo que me interesa Me interesa ¡Vane! 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 ¿Dónde vas, bicha? No me jodas que no me ha pillado tu link Que me ha tocado el rowing Es la primera vez que juego a esto Tarda, tarda un poquillo, brother Tarda un poquillo Espero que te lo haya pillado, tío Porque si no me voy a cagar en los muertos No sé cómo de complicado es que te toque Pero... Si lo ponen ahí, será por algo En plan, no sé si es porque es la cara Del juego, el nene O si es bastante complicado que salga Puse tu link Y link ahí, cuenta con Twitch Puedes verlo Solo puedo verlo cuando cumplís un goal Creo O sea, puedo ver, por ejemplo Al Leo, que le ha tocado un Rowan Veo Leo ha reclutado un Rowan En el AFK Journey, ¿sabes? Pero eso no puedo verlo, creo Of course Bueno Está bien, buen Poke Me llevo el Red Lo mata aquí, supongo Vale, no sabía si me iba a dar el daño No, no, Leo Me interesa Me interesa esa promo Me interesa esa promo Me interesa esa promo Loquete Eh... ¿Qué tengo que hacer? ¿Vender a mi madre para que me deis 50 euros? Me interesa Me interesa Vaya puta tela, tío Ah, no, espérate Esta es la gente Que si te gastas 5000 bits en su streaming Te devuelven un extra de dinero, ¿sabes? Es que vaya tela, tío Julito, no lee Lo siento Por no leerte, tío Uy, que puedo quitar a Nemesis en early Y luego el late perderemos Pero le puedo quitar bien el escudo Fuck, tío Quería tirarlo más para arriba Bien, buen Poke igualmente Le hemos mandado a base A ver si podemos pokear un poquillo la torre aquí Voy a tirármela a Sharl Porque no me sale rentable Tirármela a él Contra él Con tan poca attack speed Pidando defensa ya Vamos a reservar un poquillo manada Porque quiero pelearme Ahí en el... En el bicho ese Ahí Si el tiendo viene, mejor Vamos a ir a Midcams Tenemos cofres aquí también Bueno, llevamos todo He deseado para ver si el tío Venía instant Pero se le ha sudado Voy a chilear un momentillo aquí Bien No me mata ni de coña Está perdiendo un poquillo de wave A ver si me da para hacer esto El tío me va a blinkar Voy a tirármela a Sharl Y voy a pillármelo Vale, nice Y me voy a quedar aquí Lo mato for sure, ¿no? El juego ese solo es para PC Si Los de YouTube Que os interese Que os interese apoyarme Tenéis que venir a Twitch Para poner el... Para el link ¿Vale? Vale, guay Nos pillamos ya el Demonic El Ciclopean, perdón Y nos vamos a pillar también eso Ya también PV o PVP Es PVP Me refiero Supongo que habrá algún modo online Pero bueno No le he mirado mucho todavía Eso Quería ir mirándolo Mientras Mientras jugaba y tal Mientras me van explicando Supongo que sí tendrán PVP ¿Sabes? Como el Raid El Raid tenía también una parte de PVP ¿No, Miguel? ¿No, Miguel? Vale, bien Vale, guay, 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 guay Ganamos fácil a esta Nemesis El Karma por invadir Quitamos a Agni Bien tachadito aquí Tenemos... Probablemente Vulcan de siguiente